¿Qué son los presupuestos con perspectiva de género? Se interrelacionan con el género, como puede ser la raza, la orientación sexual, la condición socioeconómica, la ruralidad, la discapacidad, entre otros. Estos presupuestos no es una diferenciación de recursos destinados a varones y mujeres, o la generación de presupuestos destinados solamente a mujeres, ni tampoco es cuestión de contraponer conflictivamente el presupuesto para varones o para mujeres, sino más bien es un enfoque que debe aplicarse de manera transversal a todas las fases del presupuesto, es decir, desde la elaboración hasta la aprobación, la ejecución y el control de ese presupuesto, para asegurar justamente de que haya conciencia de género en todas las políticas y los presupuestos de todos los organismos del Estado. En términos subnacionales, es decir, federal o de la situación de las provincias con el presupuesto con perspectiva de género, encontramos que solamente dos de las 24 jurisdicciones, digamos, teniendo en cuenta CABA, solamente dos cuentan con un presupuesto con perspectiva de género, ahora durante el 2021, que son Santa Fe y Córdoba, hay cinco provincias que tienen leyes pero que no las aplican porque no está el presupuesto, después hay siete provincias, que ahí en esas está Mendoza, que tienen como proyectos de ley o tienen intentos, pero que no se ha llevado a cabo todavía. Muchas veces lo que sucede es que uno lo que conoce de las políticas que se implementan es lo que anuncian los gobiernos, pero la realidad es que la prioridad que tienen los gobiernos a la hora de llevar adelante sus políticas está plasmada en el presupuesto, digamos, muchos gobiernos pueden decir que es muy bueno y que están haciendo un montón de cosas, pero si después en el presupuesto no está plasmado que se destina el dinero suficiente para realmente poder hacer esas cosas, la verdad es que no tiene sentido, digamos, analizar el presupuesto con esta perspectiva permite eso, justamente, ver si las políticas que en teoría están apuntadas a reducir brechas de género están recibiendo los recursos necesarios para hacerlo. Poder visibilizar esas situaciones permite poder controlar, reclamar y hacer que esas situaciones cambien. Hay un caso muy exitoso que es el de la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, que está en Buenos Aires, que en el año 2017 ellos estaban analizando el proyecto de presupuesto nacional y observaron que al Consejo Nacional de Mujeres le habían presupuestado menos plata que el año anterior. Entonces, ante esa advertencia, en el tratamiento en la Cámara de Diputados, logran que se le asigne más plata al Consejo Nacional de Mujeres. Eso es todo un logro. Ahora, ¿qué pasó? Después, en la instancia posterior, digamos, una vez aprobado el presupuesto, en la instancia posterior, donde el jefe de gabinete hacía la efectiva redistribución de los fondos, lo que se observó es que el jefe de gabinete, todo ese aumento que habían conseguido que se diera en la Cámara de Diputados, lo recortó igual. Entonces, ante esa situación, lo que hicieron fue presentar a la justicia esta denuncia, digamos, y la justicia determinó que el jefe de gabinete debía, digamos, dar marcha atrás de esa medida y otorgar todo el crédito presupuestario que le correspondía al Consejo Nacional de Mujeres. ¿Cómo la gente común, nosotros, podemos acceder a la información presupuestaria? Y eso es muy relativo. Si uno lo piensa en términos a nivel nacional, la verdad es que la información sobre la ejecución presupuestaria está inclusive disponible de manera diaria, o sea, uno día a día puede ver cómo se ejecuta el gasto. Pero, la realidad es que es muy complejo. La Nación trabaja con el presupuesto por programas, donde ahí sí, por ahí es un poco más legible, porque está explicado, programa por programa, actividad por actividad, cuánta plata se destina y cuánto se va ejecutando. En ese sentido, la verdad que la gente puede entrar a mirar qué es lo que está pasando con el presupuesto nacional. Ahora, la realidad es muy distinta si uno va o intenta analizar los presupuestos provinciales. En ese caso, puntualmente Mendoza tiene presente información presupuestaria está accesible, digamos, uno pone el presupuesto público de Mendoza en Google y uno tiene acceso al presupuesto votado de la ley de presupuesto de Mendoza, y también hay un sistema que es el CIDICO, donde uno puede ver la ejecución mensual del presupuesto provincial. Pero la realidad es que, si bien está esa información disponible, también es muy difícil de interpretarla y analizarla, y en Mendoza lo que sí falta un poco más es como el nivel de desagregación. En Mendoza se publica la ejecución presupuestaria, pero no tan desagregada, lo que hace que muchas veces, si una quiere saber si un determinado programa está recibiendo el dinero que corresponde o que se vea presupuestado, eso no se puede ver, porque la clasificación que se utiliza es más bien económica y por tipo de gasto. Es decir, uno puede llegar a encontrar cuánto se gasta en personal, en bienes corrientes, en bienes de capital, pero hasta ahí nada más llega la desagregación. No se puede ver con mucho más detalle en términos de actividades y programas. No es que todas las personas tengan, o sea, todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la obligación de analizar el presupuesto, pero sí es muy importante que muchas organizaciones o los mismos legisladores y legisladoras puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque el presupuesto impacta en la vida de las personas, en la vida cotidiana de las personas. Aunque uno no lo crea y aunque uno lo vea muy lejano, el presupuesto básicamente impacta en la vida de las personas a través de tres caminos. Por un lado, a través de la recaudación, es decir, de los impuestos, porque así como el Estado gasta, tiene que ver la manera de cómo genera esos recursos para poder ser, digamos, gastados e invertidos. Entonces, dependiendo del Estado, cómo decida recaudar o dejar de recaudar, va a impactar en la gente, digamos. No es lo mismo cobrar un impuesto a las grandes fortunas que, no sé, aumentar la alícuota del IVA, por decirlo de alguna manera. El segundo camino, que es como el más visible, por el cual impacta el presupuesto en la vida cotidiana de las personas, es a través de las erogaciones, o lo que se conoce como gasto público. Ahí es donde uno ve, digamos, si los Estados, sobre todo los Estados provinciales, que están a cargo de las prestaciones de los servicios más fundamentales, como son la salud, la educación, la justicia, el transporte, la vivienda, digamos, dependiendo de las prioridades del gobierno y de cómo decida gastar la plata, es cómo nos va a impactar a nosotros, a nosotres, a nosotras. Es decir, si el Estado decide destinar menos dinero a salud, si hay menos centros de salud, si los centros de salud no tienen insumos, claramente eso afecta a la población, o nos afecta directamente a nosotros. Y una tercera vía que parece un poco más indirecta de cómo nos impacta es a través de la macroeconomía. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos macroeconomía? Y a la inflación, al empleo, al desempleo, a la pobreza. Es decir, en función de cómo el gobierno decida recaudar impuestos y después, según cómo decida usar esa recaudación, es cómo va a impactar en la macroeconomía. Es decir, si el gobierno decide aumentar un montón la obra pública, construir un montón de caminos y generar, por ejemplo, un montón de empleo, o crear muchos programas de empleo, lo más probable es que se generen mecanismos de manera tal que el desempleo disminuya. Eso implica que la gente pueda tener mayores ingresos. Y en general, o por ejemplo, si el gobierno decide dejar de destinar recursos al subsidio de servicios públicos, eso claramente tiene impacto, por ejemplo, en el hecho de que van a cerrar pymes porque no van a tener para pagar los servicios, eso va a generar desempleo, mayor desempleo, mayor pobreza. También influyen los niveles de los precios, la inflación. Entonces, en función de cómo decide recaudar el gobierno y cómo decide ejecutar su gasto, es como va a influenciar la macroeconomía que a su vez determina también cómo la población en general puede vivir. Esto es importante pensar y resaltar que, como dije anteriormente, las provincias ejecutan gran parte del gasto público del país. De hecho, si uno mira toda la masa de dinero que administran los estados, las provincias están a cargo de ejecutar el 36% de toda esa masa. Entonces, cuando el Estado se retira o se ausenta, genera ese doble impacto en las mujeres o en los sectores más feminizados, porque, por un lado, por el hecho de que se prestan servicios de mala calidad, entonces genera problemas de empleo, de salarios, acá en el caso de Mendoza es muy claro el problema salarial del sector educativo, sobre todo el de salud. Eso, por un lado, cuando se ausenta el Estado. Y, por otro lado, es que si no se prestan bien esos servicios, en los hogares son las mujeres las que tienen que salir a resolver esos problemas. Como el presupuesto en perspectiva de género invita a esto, es decir, desde el momento que yo elaboro el presupuesto, estoy pensando en cómo va a impactar de manera diferencial en los géneros, y desde que lo elaboro, luego desde que lo ejecuto y lo controlo, tengo esta perspectiva, claramente siempre se va a tender a reducir esas brechas de desigualdad. Sumado también a que los presupuestos en perspectiva de género vienen muy de la mano de la transparencia presupuestaria, lo que también contribuye a mejorar las condiciones para la evaluación y el control de las políticas públicas, incentiva la participación ciudadana o la participación de organizaciones a controlar, digamos, los fondos públicos, que es difícil, pero sumamente necesario.